Nuevamente es lindo, es agradable esta noticia y verlos por este motivo. Sí, la presencia, tenemos la presencia de un nuevo torno, nuevo, nuevo, así con la ayuda de las fábricas de San Carlos Centro, en este caso de CIMEC, y viendo las necesidades que, por suerte, uno de los dueños de CIMEC, integrante de cooperadora, que siempre lo molestamos, como es, sabe de nuestras necesidades, entonces vio que estábamos con falencias, con falta de torno, falta de herramientas, y bueno, por suerte la adquisición que tuvimos fue formidable, debido también a la incrementación de matrículas permanentemente, año tras año, y bueno, siempre están haciendo falta porque quedan chicos sentados esperando los turnos, y bueno, esto nos ayuda muchísimo. Bueno, la firma de CIMEC Ingeniería sabemos que siempre tiene este compromiso con lo que es la comunidad, y bueno, en esta oportunidad con un establecimiento educativo, una inversión también no menor, imagino, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, la gestión de esta inversión estuvo implicada la parte directiva, técnica, Sebastián concretamente, y Mauro, así que lo que es la parte técnica, digamos, ellos son los que más pueden aportar. Yo, en mi caso particular, lo que aporto a la institución es más una mirada social, contribuimos con la escuela en capacitaciones, o sea, aportando capacitación en la parte de higiene y seguridad, con nuestro servicio de higiene y seguridad, que lo hace de forma desinteresada, después con las prácticas profesionalizantes, que también eso nos permite llevarlo a cabo por el equipo de trabajo que tenemos, Mauro es el tutor responsable en CIMEC, así que entendemos que las instituciones educativas necesitan el apoyo de las empresas, de los padres, entonces, bueno, tratamos de aportar con las herramientas que tenemos en ese sentido, porque las industrias también necesitan mano de obra técnica, y bueno, creo que es una situación motivante desde el punto de vista de colaborar con capacitaciones y reforzando un poco lo que es la parte teórica con la parte práctica en las industrias a través de las prácticas profesionalizantes. Pensaba justamente eso que acaba de nombrar, si bien es un apoyo que hace la firma a la escuela, es como una retroalimentación en cuanto a la necesidad que tiene la empresa de mano de obra, de obra especializada y de justamente alumnos que salgan de esta escuela técnica. Buen día, Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, como bien decís, esto es una retroalimentación, y desde nuestra parte es siempre la mejor predisposición para que los chicos no se queden solo con lo que aprenden en la escuela, sino que vengan a las industrias y vean el día a día y la realidad con la que se van a afrontar en el futuro. Nosotros siempre bien predispuestos y tratando de ayudar a la escuela con conocimientos más concretos y más afín a lo que necesitamos en esta zona industrial que es San Carlos. Bueno, Cari, imagino que contentos porque, como bien decía Anelio, la matrícula de esta escuela crece año tras año, siempre se necesitan estas herramientas y lo bueno es que, lo que decíamos, en esta retroalimentación los chicos después cuando salen en el mundo laboral están muy cerquita de lo que estudiaron en la escuela. No hay una brecha tan importante y tiene que ver con esto que hacen las empresas locales. Sí, buenos días. La verdad que hoy es agradecer desde distintos puntos, por supuesto a la empresa que se hace eco de las necesidades de la escuela y está presente y esto es tan importante para nosotros. Sebastián específicamente como parte de la cooperadora de la escuela, Lore como mamá activa de la escuela, bueno, es como un gracias así por tres o cuatro, la función de Mauro también tan importante, ¿no? Las prácticas, los chicos cuando ingresan a esta escuela técnica, enseguida empiezan a pensar en sus prácticas de sexto, ¿no? Que los vincula con este mundo del trabajo que cuando son más chiquitos parece tan lejano y después cuarto, quinto, ya empieza así como a movilizarlos. Y por supuesto que el torno es sumamente importante y tan importante también es el lugar que le dan a nuestros alumnos para hacer sus prácticas profesionalizantes, que le permiten esa vivencia en primera persona de lo que es el mundo del trabajo. Así que, sí, gracias. Todo, ¿no? Que formen parte activa de los padres de la escuela, en que la empresa se haga eco de nuestras necesidades, que les dé lugar a nuestros chicos en su fábrica para que hagan sus primeros pasos. Bueno, es un día de festejo y de agradecimiento, sí.